El tema de hoy lleva por título Beneficios de la Santa Comunión Diga conmigo ese título Beneficios de la Santa Comunión Es lo que todos conocemos como la Santa Cena Respecto a la Santa Cena Tenemos una serie de peligros de entenderlo mal Y no sacar el verdadero fruto Que Dios quiere que tenga la Santa Cena Para la Iglesia del Señor Primero existe el concepto de una Santa Cena litúrgica Entonces como venimos de un trasfondo católico Estamos pensando en el pancito, la hostia Y el vino y un asunto como retórico Entonces la gente va a hacer la Santa Cena Pero salen a vivir igual Y entonces creen que eso no tiene ninguna importancia Esa es una posición La otra posición es la posición pseudo judía Digo pseudo judía porque siendo nosotros todos indios Nos da por parecernos a los judíos Yo no sé por qué Cuando Pablo dice Si alguien conocí en la carne Tampoco lo conozco Ya dice a Jesús conozco en la carne Tampoco lo conozco Porque nuestra relación con Dios No es desde la carne Sino desde el Espíritu Alguien dígame Alguien dígame Entonces aparece la Pascua Como un asunto litúrgico Y nos volvemos como medio judíos A partir de los años 80 Comenzamos a adoptar Todas las posiciones judías Danzábamos como judíos Las muchachas vestían como judías Pensando que eso les hacía más santo Y resulta que eso les hacía más fariseos Fue eso que Jesús criticó Jesús fue muy duro con el fariseísmo judío Pero fue muy amoroso con los pecadores Sigamos los pasos de Jesús Entonces la iglesia a veces no entiende El concepto de lo que es la Santa Cena La Pascua cristiana Nuestra propia Pascua Y al no entenderlo Perdemos la efectividad que hay En esa reunión maravillosa De la Santa Cena De la Santa Comunión Hay un poder sobrenatural Que baja del cielo Para nosotros cuando participamos De la cena Ahora existen dos posiciones Teológicas extremas Que son peligrosas La primera Es la católica Que habla de la transubstanciación Donde literalmente El sacerdote dice Que cuando van a tomar la cena Y él ora por esa hostia Esa hostia se convierte En el cuerpo de Cristo Ok Transubstanciación El cuerpo físico No es eso lo que dice la Biblia Pero existe otro Otro, otro, otro extremo Que es el que maneja Más la iglesia evangélica Tradicional Y es el de la memoria Hacer esto en memoria De mí Y entonces asumimos Que la Santa Cena Es un recordatorio Simplemente Y despacio Aunque Jesús dijo Que hiciéramos eso En memoria de él No es para recordarlo a él Es para recordar El sacrificio Y el efecto De su poder De su muerte Y resurrección A favor de nosotros Entonces ¿Cuál es el punto De equilibrio Entre la transubstanciación Y la remembranza? El punto de equilibrio Es poder entender Lo que Jesús dijo Este es mi cuerpo Esta es mi sangre No dijo Recuérdenme Como si esto fuera Y no Esta es Esto es Así que ¿Qué entendemos? Y escúcheme esto bien Para que lo entienda Espero que lo entienda Algunos no lo entienden Pues ya es otra cosa Pero el sentido espiritual Es este Cuando oramos Por la Santa Cena Por el pan Y por la copa Jesús está Entre nosotros Y cuando tú comes Ese pan Estás asumiendo La vida de Jesús En espíritu Para ti Y al tomar la copa Estás asumiendo Su sangre Para ti Jesús dijo El que no coma Y beba de mí No podrá Tener la vida Así que requieres Entender que la Santa Cena Es comer en espíritu A Jesús Hacer que su cuerpo Se vuelva espíritu Dentro de ti Ese pan que tú comes Por la fe en Jesús Se vuelve espíritu El espíritu de Cristo En ti Y esa sangre Se vuelve verdaderamente Sangre en ti A través de ese vino Alguien diga amén Si no lo entiendes Estarías haciendo Una litúrgica evangélica Un rito evangélico Que no te serviría Para nada Comes un pan Tomes una copa Y sigues viviendo igual No Como un pan Tomo una copa Y asumo La realidad Del Cristo Resucitado Para mí Para que mi vida Pueda conducirse Hasta la estatura De la plenitud De Cristo Por el poder Del Espíritu Santo Que actúa en mí Alguien dígame Ok Vamos a mirar Lo que dice El apóstol Pablo En la primera carta A los Corintios Capítulo 5 Leamos del versículo 7 y 8 Para tener Algunos principios adecuados Dice así Limpiaos pues De la vieja levadura Para que seáis Nueva masa Sin levadura como sois Porque nuestra Pascua Que es Cristo Ya fue sacrificada Por nosotros Allí está hablando De levadura Diga conmigo Levadura Que hace la levadura En la masa La infla Diga así conmigo La infla Y para entender Bien el ejemplo Usted va a inflar El pecho Diga la infla Así acá Ok Aquí la palabra Habla de una vieja Levadura Que traemos No está hablando De la vieja levadura Del pecado Porque el pecado No es una levadura El pecado Acaba con tu masa La vieja levadura A la que se refiere El apóstol Pablo Es la levadura Es la levadura de la religión Que te enseñó Que haciendo ciertas cosas Te vas a inflar Y note que todo religioso Se infla Porque cada que cumple Lo que la religión le pide Se siente más santo Más grande Superior a los demás Y esa levadura Y esa levadura Que lo infla Es lo que Jesús Quiere sacar de ti Ahora no podemos Hacer del nuevo pacto En la sangre de Cristo Un pacto cargado De levadura Para que la gente Se infle Con la levadura evangélica A cambio De la levadura judía O de la levadura católica O la levadura de tu cultura Necesitas Quitar la levadura No es levadura Lo que Jesús vino a darte Jesús no quiere Que te infles Él te va a desinflar Y yo prefiero Que Jesús me desinfle A que el mundo Me estrelle Y me desinfle a mí ¿Qué es la levadura? Es una imagen Sobredimensionada Que nos da la religión Cada que cumples Lo que la religión pide Te vas inflando Te vas inflando Te vas inflando Te sientes más grande Te sientes más santo Y eso es levadura Ahora Dice Pablo Que nos debemos limpiar Diga conmigo limpiar Hay gente que se limpia Del pecado Y eso está bien Pero aquí nos está enseñando Pablo Que además de limpiarnos Del pecado Debemos limpiarnos De la levadura Que la religión Pone en nosotros La religión Nos sobredimensiona Nos da herramientas Para sentirnos Mayores que otros Y Jesús Te va a quitar Eso de adentro Jesús no necesita Que tú seas leudado Por eso Nuestra Pascua No es una Pascua Religiosa Porque Porque si es religiosa Te leuda Si es católica Te leuda Si es judía Te leuda Si es protestante Te leuda Pastor Como así que me leuda La comunión santa Que tomo en mi santa iglesia Pregunten las iglesias Como llegaban a la comunión Y entonces miraban Entre los buenos y malos Este puede tomarla Este no Aquella no es apto Este otro Y entonces separaban En la iglesia Los buenos y los malos Sabiendo que todos Son malos por naturaleza Y todos son justificados Por sangre Entonces que hacíamos Leudamos la gente Entonces el que podía Tomar la cena Miraba Como una cucaracha Al otro Que no la podía tomar Perdón que se me bajó El cielo No hay problema Estamos en casa Gracias Estamos de acuerdo Entonces ese tipo De estratagemas Leuda la iglesia Nuestra Pascua No es una Pascua De liturgia Nuestra Pascua Está cimentada En Cristo Y en el sacrificio Que Él hizo por nosotros Cuando nos reunimos A participar De la cena del Señor Estamos recordando Que no es un rito Lo que celebramos Sino una vida Y una muerte Que terminó En una resurrección Estamos hablando De algo real No estamos hablando De un rito De un culto Que hay que hacer Estamos hablando De un hombre Que se hizo carne Que vino del cielo Que fue sacrificado Que murió en una cruz Que venció la muerte Y está sentado A la diestra del Padre Para darnos su gloria Ahora en el 8 Dice Pablo Debido a eso A que eso es una levadura vieja Dígale a usted Dígale que está a su lado Quita la levadura vieja El 8 dice Así que La fiesta Celebremos la fiesta Dice No con la vieja Levadura Ni con la levadura De malicia Y maldad Sino con panes Sin levadura De sinceridad Y de verdad Alguien pone un aplauso Al Señor La palabra habla sola No hay que explicarla mucho Lo primero que quiero Sembrar en tu corazón Es que la Santa Cena Es una fiesta Diga conmigo Esto es una fiesta Entonces si es una fiesta Debo venir a celebrar La muerte Sepultura y resurrección De mi Señor Porque aunque fue tan Catastrófica para él En su momento Es la base de mi paz La diferencia Aquí no está en fiesta O no fiesta La diferencia es Como la celebro Algunos celebran La fiesta Con la vieja levadura Es decir Se imprimen Un manto de religiosidad Para la fiesta Que más que fiesta Parece un funeral Y entonces Cuando te llenas De esa levadura religiosa Tu fiesta Se vuelve una fiesta De malicia Usted si califica O no califica Y a esa malicia Se le suma la maldad Porque donde hay malicia Hay maldad Todo el que es malicioso Tiene maldad Cuando yo estaba muchacho Yo no voy a hablar de ustedes Porque ustedes son muy santos Yo hablo de mí mismo Que he sido tan pecador Cuando yo estaba muchacho Yo comencé a ver El carrizo de las mujeres Entonces como yo miraba Y eso Había una cosita Que me subía Y me bajaba Entonces yo comencé A mirar el carrizo Con malicia Entonces la muchacha Miraba ¿Por qué miraba Con malicia? Porque había maldad Tu malicia Lo único que hace Es demostrar Que hay maldad En tu corazón Así que la malicia Puede ser Un switche Que se despierta En ti Que te dice Que hay algo malo En tu corazón Porque lo que es espontáneo No carga malicia Yo a mi esposa Le miro el carrizo Y no tengo malicia Porque no hay maldad Para poder estar Para poder estar en esta celebración Necesitamos deshacernos De la vieja levadura De nada De nada te sirve Participar de la cena Del señor Cargado de la De la levadura Religiosa Tratando de simular Ser lo que no eres Tratando de convencer A tu vecino Y hasta Dios De que tú eres Lo que nunca has podido ser Así nos servirá La santa cena A esta fiesta Se requieren atuendos Para poder entrar ¿Te han visto las fiestas? Vamos a hacer una fiesta Todo el mundo va De frac Ok Pareja alguno Con sudadera Muy bonito Que ese que cuando los carros No entra Que soy amigo El de la fiesta Dice ahí con frac No trae frac No entra Ok En esta fiesta No te están pidiendo Un gran atuendo Solo te dicen Con que no puedes entrar Dice ahí en la fiesta Con este atuendo No se puede entrar Y hay un listado Con solo dos implementos Que no te permiten Llegar a la fiesta Malicia y maldad ¿Cuál es la malicia? La malicia es que vas a convencer A todos los asistentes A la fiesta Y al que la dirige Que es Dios Que tú Eres muy bueno Mejor que los demás Así no puedes entrar En la fiesta Y lo segundo Es con maldad Venir a tomar La santa cena Indignamente Queriendo pasar por alto Lo que Jesús Ha hecho por ti Porque podrías Estar arriesgándote No solo en tu salud Sino hasta en tu vida Podrías hasta morir Te dice Pablo Y nadie dijo Allá Y eso está en la Biblia Tal vez pueda ser Hasta la razón Por la que tantos Evangélicos Sufren tanto Porque van A la fiesta De Dios Con el atuendo Equivocado Y lo que hacen Es autorizar al diablo Para que los toque Vamos a hablar De siete efectos De la santa comunión Que vamos a tomar Hoy para que tú La aprendas Hoy para siempre Y vengas a tu fiesta A disfrutar Lo que Dios Compró para ti Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Han visto ustedes Que en la fiesta Hay diferentes Facetas Que fueron Allá nos dieron Un recordatorio A mí no me dieron Ah no Entonces Pazó por Bobo Tenía que haberse Acercado a la mesa De la entrada Allá estaban dando Un recordatorio Estamos de acuerdo A vos te dieron En la mesa tuya Había vino Uy Yo tomo vino Ay deje tardar Religioso La comida Si se tomo vino A mi mesa No pusieron Pasó por Bobo Ya tenía que haber Dicho En mi mesa No hay ¿Por qué me trae Del vinito En la mesa Mía? No supo La comida ¿Qué te dieron De comida? Ah a mí me dieron Unos chips Que dieron de comida No los chips Eso era apenas Un pasabocas Cabezón Dieron un plato Central Que era lenteja Rellena Con tal y tal Ok Después les analizo Cómo se hace La lenteja rellena Y les explico Pero qué tal Que tú vengas A la fiesta Y después de que salgas No hayas Disfrutado Todo lo que El dueño De la fiesta Planeó Para ti Venga En la fiesta No dieron cake Claro que dieron cake Lo que Claro es que usted Estaba despistado Maestro Estaba en otra onda Vamos a ver Siete beneficios De la santa cena Para vivirlo Y aprenderlo En fe Primero La santa comunión Es alimento Es alimento Para el alma Cuanto necesitan Ser alimentados Por Dios Bueno Dios tiene Muchas formas De alimentarnos Pero la santa comunión Es un momento De alimento Del mejor alimento Del que baja Del padre Del alimento Que da vida Para tu ser Jesús lo dijo Así Juan 6 54 El que come Mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo le resucitaré En el día postrero Porque mi carne Es verdadera comida Y mi sangre Es verdadera bebida El que come Mi sangre Y bebe mi sangre El que come Mi carne Perdón Y bebe mi sangre En mi permanece Y yo en él El tiempo De la santa cena Es un tiempo Para alimentar Tu ser interior Yo no sé Cómo sea El proceso De tu crecimiento Espiritual Existen varias Formas de alimentarte Te alimentas Con la palabra Que te da un padre Espiritual Te alimentas Cuando vas al internet Y buscas Las mejores comidas Espero que no esté Comiendo en internet McDonald's Espiritual Si le da hambre En la casa No coma McDonald's No coma Vaya abra papán Aún Abra el apóstol Hugo Abra el apóstol Bertucci Busque gente de fe Que le ayude a crecer No gente que le dé Una golosina Que usted que hay tan rico Que sabe Y te esté produciendo Un cáncer Pero la santa cena Tiene un efecto De alimento espiritual Que te lleva A un desarrollo mayor Tienes que verlo así Es decir Cuantos quieren Que Dios lo lleve En crecimiento espiritual Cuando tú vienes A participar De la santa cena Tú tienes que ser Consciente Y decirle Señor Ayúdame a crecer Que a través De esta copa Que a través De este pan Yo pueda recibir El alimento Que me permita Seguir adelante Necesito tener la fuerza Directo en tu vida espiritual Es más Hay evangélicos Que llevan 40 años Tomando la santa cena Y no crecen para nada Porque no saben Lo que guarda El menú del cielo Entonces cuando tú estás Buscando crecer espiritual Espiritualmente En todas las áreas Supongamos Tienes una debilidad Estás luchando Contra una tentación Que te golpea duro Tú tienes que venir A la santa cena Para alimentar Tu corazón Decirle Señor Necesito de ti Dame el alimento Adecuado Mira el engaño Del diablo Coge a una persona Con una debilidad Y le dice La vieja levadura Le dice No participe en la cena Que usted no es digno Entonces lo sigue sumiendo En su escasez espiritual Lo sigue llevando A no tener los recursos Del cielo Para vencer ¿Cómo podrá vencer Si no tiene el alimento De Dios en su vida? ¿Qué le estoy diciendo? Que tome la cena Indignamente No que arregle con Dios Que le diga Señor Perdóname por mis deficiencias Perdóname por no cumplir En lo que tú esperas Pero vengo a pedirte Que me ayudes Que esta cena Sea alimento Que yo recibe el poder Para vencer esta debilidad El próximo mes Voy a venir A esta santa cena A contarte mi victoria A decirte que lo he hecho A decirte que lo he logrado Alimenta mi vida Padre Celestial De que te estás alimentando Espiritualmente Si alimentas tu carne Tu carne te domina Ahora si alimentas Tu espíritu Tu espíritu crecerá Y tomará el control De tu alma salvaje Que como decíamos Hace una semana Te domina Y te quiere dañar La santa comunión La santa comunión Es alimento Es alimento Yo quiero venir A la santa comunión Con mucha Mucha espiritualidad Para decir Señor Ayúdame a crecer Y lo digo A nivel personal Tengo muchas responsabilidades Que se agolpan Sobre mí Una decisión Equivocada mía Podría dañar gente Yo necesito Tener salud espiritual Una sola oración mía A las seis de la mañana Puede tumbar una persona Una predicación mía Mal expresada Podría dañar a alguien Yo necesito Tener alimento Alguien me decía Papi usted como hace Para sostener Esa oración Tanto tiempo Con tanta diversidad Pues me alimento Yo le decía Nadie sabe Que para yo estar ahí Cuarenta y cinco minutos Orando con ustedes Paso una hora Buscando de Dios Entonces ahí me alimento Ahora cuando vengo A la cena Estoy recibiendo Un alimento Que me fortalece Cuando tú no te alimentas Te vuelve raquítico Dígale que está a su lado Ojo con el raquitismo espiritual ¿Qué es un raquítico espiritual? Un religioso Que se eche el maquillaje Pero por dentro Está enfermo Usted puede coger Una persona enferma Y ponerle maquillaje Y pintarlo Se ve lindo Pero se muere en ocho días Pero lo que Dios Quiere es alimentarte La santa cena Es alimento Concéntrate En tus necesidades Concéntrate En tus procesos Y dile Señor Alimentame Dígalo conmigo Señor alimentame Señor me quiero alimentar De tu cuerpo Dilo me quiero alimentar De tu cuerpo Me quiero alimentar De tu sangre El segundo beneficio De la santa comunión Es que la santa comunión Es presencia espiritual Que renueva mi fe Cuando vamos a la santa cena Estamos recibiendo La fuerza para que nuestra fe Sea renovada Porque escúchame La fe es una semilla Dice la Biblia Una semilla Y al ser una semilla Tiene dentro de si Todo lo que se requiere Para tu milagro Para tu vida de poder La fe es una semilla Que tiene comprimida La gloria Que tu necesitas Pero necesitas tu Poner esa semilla En la tierra adecuada Cuidarla Hasta que de su fruto Por eso la Biblia Habla que hay niveles De fe Grande es tu fe Le dijo algunos Jesús Porque hay una fe Que es grande Hay otros que tienen Poca fe Hay otros que reconocieron Ayúdame Señor En mi poca fe Yo no sé cuál sea Tu nivel de fe Pero tu fe No va a vivir Del recuerdo evangélico Ni de las predicaciones Que escuchaste hace 20 años Tu fe necesita Ser fortalecida Todo el tiempo Para que se mantenga Viva Y para que tenga El poder de enfrentar Lo que te está atacando Hoy La fe con la que yo Vencí la drogadicción Hace 30 años No me sirve Para nada Para vencer La necesidad Que tengo De pagar mi renta Hoy Yo necesito La fe de hoy Para hoy Por eso La fe Necesita ser renovada La Santa Cena Es un momento Donde la fe Se renueva Donde tú llegas Tal vez cansado De haber creído Sin haber recibido De estar esperando Sin obtener Cansado de ver Todo lo que el diablo Te muestra De que tu milagro No es realizable La Santa Cena Viene a darte El poder Para que sepas Que tu fe Sigue viva Que aunque no has visto Tu milagro Lo vas a ver Que aunque aún Tus ojos No lo perciban El cielo Ya dio una orden Que en Cristo Está la seguridad De tu victoria Que por esa sangre Y por ese cuerpo Tú vas a vencer Y que tu milagro Viene en camino Éxodo 33 3 y 14 Dice así Ahora pues Si he hallado Gracia en tus ojos Te ruego Que me muestres Ahora tu camino Para que te conozca Y halle gracia En tus ojos Y mira Que esta gente Es pueblo tuyo Y el dijo Mi presencia Irá contigo Y te daré descanso Cuando participas De la cena Estás atrayendo La presencia De Dios a tu vida Que es lo que Te da descanso Yo sé que tú Tienes otras fuentes De descanso Como por ejemplo Irte a ver una película Comer popcorn Irte al mall Comprarte unos zapatos Eso te trae Cierto descanso Pero es un descanso Mentiroso Porque después De que usan Los zapatos Los pones Allí en tu closet Sigues igual O más vacío Que antes Porque cuando La película Se acaba Sigues igual De vacío Porque cuando Haces esto O aquello Que te proporcionó Descanso Un momento Sigues más triste Que antes Pero escúchame Cuando venimos A la santa comunión Estoy diciendo Señor Que tu presencia Me llene Y me dé la fe Para vivir Mi propio cuento Mi propia circunstancia Mi propio calvario Mi propia gloria Cada uno Está viviendo Su propia vida Y necesita Una fe particular Esa fe particular Viene por la presencia De Dios Tú necesitas saber Que el Jesús Que murió y resucitó Está contigo En tu vida diaria Está en tu hogar Está en tu trabajo Está enfrentando Tus enemigos Está enfrentando Tu escasez económica Está enfrentando Tu enfermedad Está enfrentando La estabilidad De tu hogar Ese Jesús Está contigo Si no lo entiendes Serás un religioso Esperando que el domingo Te den un snack Para seguir viviendo Una vida espiritual Yo te invito Para que te llenes De Jesús Te llenes de su cuerpo Te llenes de su sangre Y tu fe Sea fortalecida Diga que está a su lado Renueva tu fe Tercer beneficio La santa comunión Anuncia La muerte del Señor Escúcheme Cuando tomamos esta comunión Anunciamos que Jesús murió Pero no es un anuncio Triste y angustioso De que se murió Nuestro Redentor Porque todos sabemos Que aunque Jesús murió Su muerte No fue una pérdida Sino una ganancia A él nadie Le quitó la vida Él dijo Nadie me la quita Yo la pongo Por mis hermanos Y todos sabemos Que la muerte de Jesús No fue el final Para todos los hombres La muerte es el final Si no haya pregunte Todos los hombres Todos los hombres Que han pasado por la tierra Tienen una lápida Con un epitafio Si a Jesús le pusiéramos Un epitafio en la tumba Tendría que decir Aquí no está Porque él está vivo Porque su muerte Nos da la victoria A nosotros Cuando tomamos La santa cena Estamos recordando Que Jesús pagó Por mi pecado Que Jesús murió Que se hizo hombre Que vivió Como yo viví Que sintió la impotencia De estar metido En un cuerpo De carne y sangre Y que aún así Sujeto a la muerte Venció la muerte Se levantó De entre los muertos Y hoy vive en mí Para darme vida eterna Hoy tengo la vida Del resucitado Dentro de mí La santa cena Me recuerda Esa posición Primero los corintios 11 26 dice Así pues Todas las veces Que comierais este pan Y bebierais esta copa La muerte del Señor Anunciáis hasta que Él venga Que significa La muerte del Señor Anunciáis Que usted viene Participa de la cena Y usted dice Jesús murió Diga conmigo Jesús murió Ahora si Jesús murió Tú tienes vida Si Jesús murió Tú tienes perdón Es más Si Jesús murió Tú tienes futuro Porque la muerte de Él Fue lo que abrió El camino Para la vida eterna Así que cuando Tú participas De la cena Te estás llenando Del poder De su sacrificio De tal forma Que sales de aquí A enfrentar Tus problemas particulares Tienes un problema económico Cuando ves ese problema económico Ese recibo Que te llegó Tú lo miras Y tú puedes decir Jesús murió Oye tú recibo Jesús murió ¿Qué significa Que Jesús murió? Que tú no tienes Más poder Que el que venció la muerte Que por grande Que sea el monto Que me está amenazando Más grande Es el que está conmigo Si sales de aquí Estás enfermo Un familiar enfermo O hay enfermedad En tu casa Tú puedes decir Jesús murió Y si Jesús murió Esa enfermedad Fue vencida Si Jesús murió Esa enfermedad Fue apabullada Si Jesús venció La resurrección Me da vida eterna Jesús con su llaga Pagó Mi sanidad Tengo salud A través de su muerte Y resurrección Alguien dígame Amén Y eso lo aplicas A todas las circunstancias Problemas en tu familia Mira a tu esposa Y en vez de querer Pelear con ella Tú le dices Jesús murió La esposa Mira a su esposo Y le dice Jesús murió Y el esposo Le dice ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y eso qué? Que el que murió Y resucitó Tiene más fuerza que tú ¿Sabes qué? No voy a seguir peleando contigo Te voy a poner Para que pelees con Jesús Ahí te dejo en la mano de él Y va a ver lo que pasa Porque aunque tú No lo creas Y te cueste trabajo Entenderlo Jesús sabe más que tú Te puede ayudar Más de lo que te puede ayudar Tu astucia Tus ganas de pelear Si Jesús murió Yo estoy seguro Estoy confiado Tengo la victoria No me importa La circunstancia Que atraviese Jesús murió Como él murió Yo tengo vida eterna Alguien dígame El aplauso al señor Eso te da seguridad Cuarto Estamos hablando De los beneficios De la santa comunión La santa comunión Proclama la unidad De la iglesia universal De Jesús Cuando venimos A tomar la santa cena Estamos asumiendo Estamos asumiendo Que somos un solo cuerpo Si hay algo Que le ha hecho daño A la iglesia Son las divisiones Que tiene dentro De sí misma Quiero aclarar Que la iglesia Debe tener una unidad Basada en la multiforme Gracia O sea No es una unidad uniforme Porque la religión Quiere una unidad uniforme Que es una unidad uniforme Para que seamos De la misma fe Vístete como yo Habla como yo Saluda como yo Di y entiende la Biblia Como yo la entiendo Y a partir de ahí Somos unidos No nos somos unidos Estamos uniformados Pero no significa Que estamos unidos Y si no pregunte Cuanta gente Que dice tener la sana doctrina Se matan Y se dividen entre ellos Cuantos evangélicos No se tiran barro Uno al otro Y dicen tener la sana doctrina A todos La iglesia necesita Estar unida Y uno de los juegos Del diablo Es desmembrar el cuerpo Diga conmigo Esa palabrota Diga conmigo Desmembrar el cuerpo Estos no sirven Este no le falta Este no tiene Este no es hijo de Dios Este Eso es la obra del diablo Cuando tomamos La santa cena Nos quitamos Todos los aperos Religiosos Sociales Humanos Y culturales Y sabe como nos vemos Como un solo cuerpo Porque así te duela Hay otros En el mundo Que aman a Jesús Que lo ven de otra forma Diferente a como tú lo ves Y que Jesús Los ama a ellos Y tiene plan con ellos Pastor Pero eso no puede ser cierto Porque Dios Tiene un pueblo escogido Escogido por él O por ti ¿Quién lo escoge? ¿Tú? ¿O vamos a caer todavía En las tonterías De que católicos No se salvan? Nosotros somos Demasiado religiosos O sea un católico No se puede salvar Y un evangélico Así sea un tramposo Y un maleante Si se salva ¿Qué es eso? Como decía yo el otro día La madre Tenece Calcuta No se salva Porque era católica Y un sinvergüenza Que predique prosperidad Y robe a la gente Si porque es un santo Siervo de Dios Y no puede tocar El mundo de Jehová ¿Qué es eso? Entonces nos quedamos Con los títulos Y se nos fue la santidad Ahora yo sé Que una persona católica Que es un idólatra Tiene problemas graves Con Dios Y de ellos No se van a salvar Yo solo sé No voy a decir ahora Que es la doctrina correcta Pero yo estoy seguro Que cuando lleguemos Nos vamos a llevar Unas sorpresas Hay gente católica Que ama a Jesús Valora a Jesús Respeta a Jesús Lo tiene como su salvador Y yo se los he dicho En Colombia Vi iglesias católicas Que de grupos de oración Católicos Terminaron dejando De adorar santos Y de adorar la virgen Porque aprendieron De la biblia Y aunque no son evangélicos Aman a Jesús Y le dijeron al cura No podemos hacer Lo que usted está diciendo Vamos a adorar a Jesús Como está en la biblia Y son católicos Yo le pregunto ¿Usted cree que se van a perder? Ah si esos se pierden Y se salvan los evangélicos Recalcitrantes Llenos de maldad Que están dentro de las iglesias Si eso es así Yo no quiero ese evangélico Dios mira el corazón Del hombre Por eso me choca La religión Porque la religión Te da capacidad Para disfrazar La maldad Con la que Jesús Quiere combatir Los adventistas Hijo del diablo Porque guardan el sábado Uy Ten cuidado Que yo conozco Adventistas Que yo los quisiera Tener cerca de mí Gente recta Gente amorosa Gente que tienen Una capacidad De amar Y de ayudar Al prójimo Como no lo hacen Los evangélicos Que conocen la doctrina ¿Qué te estoy diciendo? Que seamos ecuménicos No No porque la verdad Es una sola Pero no te creas Dueño de la verdad Tú no eres dueño De la verdad Yo sé que tú eres Como la cuarta Persona de la Trinidad Pero bájale un poquito A tu orgullo Deja que Dios Maneje su iglesia Escúchame Cuando tomamos la Santa Cena Recordamos que somos Un cuerpo con diversidad ¿Qué me queda a mí? Darle gracias a Dios Por la fe que yo tengo Por el nivel de conocimiento Que yo tengo ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué me dice la Biblia Que debo hacer? Miro a los demás Como superiores a mí mismo Miro al adventista Y digo Wow Si yo pudiera cuidar el cuerpo Como lo cree un adventista Ayúdame Señor Si yo pudiera evangelizar Como lo hace un testigo De Jehová Alguien dígame Si yo pudiera hacer El rosario evangélico Como lo hacen los católicos Pero criticamos a los católicos Porque hacen rosario Y nosotros no nos podemos Levantar a orar Con el pastor A las 6 de la mañana Que somos muy santos Le den aplauso Le den aplauso al Señor Primera los corintios 10 16 al 17 La copa de bendición Que bendecimos No es la comunión De la sangre de Cristo El pan que partimos No es la comunión Del cuerpo de Cristo Siendo uno solo el pan Nosotros Con ser muchos Somos un cuerpo Pues todos participamos De aquel mismo pan Somos un solo cuerpo Una sola iglesia No te encargues De dividir Y de cercenar El cuerpo de Cristo No te las des De supervisor Este sí Este no ¿Por qué no te preocupa Porque tú seas un sí? Ocúpate que tu vida Este acorde a lo que dice Dios Y dedícate a amar A los demás Hasta el ladrón Jesús nos mandó A amar a los enemigos Nosotros creemos Y decimos Si hay que amar a los enemigos Pero aborrecemos A una persona A otra iglesia Y decimos ser hijos de Dios No somos hijos de Dios Porque nuestro padre Hace que salga el sol Sobre justos Y sobre injustos De la misma forma Y nos ordena Que amemos así Pastor Pero que ellos Están en pecado Ese no es su problema Su problema es su vida Ocúpese usted Y bendiga a los demás Dedíquese a amar Dedíquese a ser comprensivo No estoy diciendo Que le digas a un pecador Tranquilo que no es nada No si una persona Me pregunta por el pecado Yo le diré Eso es pecado No voy a decirle que no Porque tengo la verdad Y no la vendo Yo le digo Eso es pecado Ahora el hecho De que lo que tú Practiques Es pecado Significa que yo te voy A aborrecer No yo te voy a amar Hablemos en cosas Claras y directas Una persona homosexual Yo no puedo decirle Que está bien Está mal Dios condena eso La Biblia está llena De 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 Condenación Sobre ello Ahora a ti Te amo Y si tú me das La oportunidad Te cautivo Con el amor de Jesús Hasta lograr que Jesús Te haga entender Lo que yo ya sé Te voy a amar Te voy a bendecir Voy a invertir Tiempo en ti No te voy a mirar Como cosa rara Porque a Jesús A mí nunca me miró Como cosa rara Y aunque yo no soy Homosexual Tengo pecados Que para Jesús Son lo mismo Que el tuyo Ese es el cristianismo Que Jesús quiere Que prediquemos ¿Por qué mucha gente Cargada de pecado No acude a las iglesias? Porque encuentra En la iglesia Un juicio Ahora Que Dios juzgue Está bien Él es el Señor Pero que nos juzgue Gente pecadora Igual que nosotros Si queda muy triste Cuando tomamos La Santa Cena Recordamos Que somos un cuerpo Y que debemos Respeto A la diversidad Del cuerpo Ahora quiero hablar Un momento Sobre esto Porque sé Que se habla mucho De la unidad De la iglesia Y eso lo tengo claro Ya me lo enseñó El Espíritu Santo Hace muchos años Hablamos de una unidad En el espíritu No de una unidad Política Porque me han hecho Oferta para reunirme Con pastores Para unidades políticas Es decir Unidos para hacer esto Y ganar plata Unidos para irme Contra el otro Que no estoy de acuerdo Eso no me interesa Esa no es una unidad espiritual Me interesa la unidad En el espíritu Yo oro por ti Si me invita a participar De tus negocios No yo estoy ocupado En los negocios De mi padre De eso no voy Para eso Pastor Y usted Porque no se une Con todos los pastores De la ciudad Porque la unidad De ellos Con todo respeto Es política Yo no soy político Yo estoy haciendo Un trabajo demasiado serio Si me descuido Termino cambiando Mi visión Para agradarlo a ellos Y yo tengo que agradar A alguien Al que me llamó No puedo agradar A los hombres Ahora si me dicen Reunámonos para orar Para aclamar Ay yo voy de primero Pero que no me digan Que nos reunimos Para orar Y terminamos chismoseando El vecino Porque no vuelvo Ok dedito así Conmigo allá allá Quinto La santa comunión Trae liberación Sobre nuestras vidas Y eso para mi Es lo más importante En la vida cristiana En torno a la comunión Pregunto ¿Cuántos Luchan Contra debilidades ¿Cuántos Necesitan ser Liberados? Alguno Evangelico Dirá yo no Porque el Señor Me liberó Ay suena bonito Pero Jesús No lo entendió Así Sacamos No Si elijos Libertadores Seréis verdaderamente Libres Jesús le dijo A sus discípulos A Juan A Pedro A Jacobo A los grandes Cercanos a él Les dijo Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres Eso no se lo dijo Al mundo Tampoco a los fariseos Se lo dijo A sus discípulos Porque tú puedes ser Un discípulo de Cristo Y necesitar ser libertado Es más No digo puedes Tienes que entender Que siendo un discípulo Necesitas continuamente Ser libertado De las cadenas Que hay en tu mente De las cadenas De tu cultura De las cadenas De tu religión Y de la cadena De tus caprichos Que quieres manejar Tu vida como deseas Aunque tengas a Jesús En tu corazón Necesitamos Una libertad continua Por eso yo digo Que papá No es mi libertador Porque él me libertó De la religión Había cosas Que yo no entendía Que no compartía Pero la doctrina evangélica Me decía Hay que verlo así Y yo decía Pero por qué Si no está en la Biblia Hasta que apareció Este hombre Este libertador Y me dijo Quítate eso de la cabeza Lo que estás pensando En tu mente No es de tu mente Es del espíritu Que está contradiciendo Lo que la religión dice Lo que tú tienes en tu mente Te lo ha dado El espíritu santo Obedece al espíritu Y a partir de ahí Quité lo que no era de Dios Y eso me libertó Me permite predicar Un evangelio libre Hablar con claridad Sabiendo Que no estoy esperando Que los corruptos Me aplaudan Estoy esperando Que Dios me apruebe Ese es el evangelio De Jesús Necesitamos ser libres Necesitamos libertad No libertad Para pecar No libertad Para manipular La palabra Libertad Para obedecer Lo que Dios nos dice Antes que lo que nos dice La religión Cuando venimos A la Santa Cena Venimos a buscar Romper cadenas Romper cadenas Romper cadenas El diablo es tan astuto El diablo es muy astuto El diablo sabiendo Que lo que te perdió Sabes que te echa Que cuento te echa Que ya estás libre Para asegurar Que perdido Ya te le perdiste a él Ahora Que no despiertes Al potencial de gloria Que hay en ti Entonces te mete Cadenas religiosas Para que no avances Hacia donde Dios Te quiere llevar Pero cuando vienes A la Santa Cena Vienes a recordar Que tu pacto Es con Jesús Que la obra La hizo él Que tú fuiste diseñado Para vivir libre Libre del amor De Cristo Repito No es libre Para hacer lo que te plazca Porque es una libertad Que nos sujeta a él Porque ningún ser humano Al final es libre No es libre El religioso Que está sujeto A las cadenas De la religión Tampoco es libre El pecador Que dice Yo no creo en nadie Ese mismo es esclavo De sí mismo De sus debilidades Pero el cristiano Es libre En qué sentido En que entregó Su vida a Jesús Ha sido libre De las cadenas Del pecado Y ahora le pertenece A otro señor Que dirige su vida Porque el ser humano No fue diseñado Para vivir En libertinaje Sino en una sujeción Al que le da la libertad Que es Dios Hebreos 11 28 Dice así Está hablando De Moisés Por la fe Celebró la pascua Y la aspersión De la sangre Para que el que Destruía a los primogénitos No los tocase A ellos O sea que Moisés Que fue partícipe De las famosas plagas Llegó la última Y era La muerte De los primogénitos Y Dios le dijo Celebra una pascua Mata a un animal Derrama la sangre Rocíala Y dijo Dios Y con ello Vas a ser libre Para salir De la esclavitud De Egipto Para ir en busca De la tierra prometida Ahora noten Que muchos dicen Yo ya salí De Egipto Ya el diablo Me soltó Yo soy un cristiano Aleluya Despacio Tú has salido De Egipto Pero el objetivo No era salir de Egipto El objetivo Era llegar A la tierra prometida Tú puedes salir De Egipto Y estar dando Vuelta por un desierto Por falta de fe Y eres el pueblo De Dios Si Pero no has obtenido La herencia Y Dios no te quiere En un desierto Dando vueltas Dios te quiere En una tierra Donde tú la cultives Te produzca Y seas bendición Para otros La santa cena Nos asegura Protección De las circunstancias Que tocan El mundo Escúchame Tú y yo Estamos metidos En un sistema mundial Cargado de pecado Y de maldad Jesús le dijo Al padre No te pido Que los saques Del mundo Sino que los guardes Del mal A ti te toca Vivir en medio De todos los peligros Sociales Morales Económicos Te toca vivir En medio De una sociedad Corrupta Pero escúchame Con la santa cena Tú estás diciendo Yo estoy preservado Dios va a guardar Mi vida Tal vez otros Van a sufrir Yo voy a estar Preservado Tal vez otros Van a parecer Yo tengo un amparo Especial La santa cena Te libera De lo que el diablo Está poniendo Para esclavizar A la raza humana La primera El primer efecto De liberación Que hace la santa cena En tu vida Es que la santa cena Te libera del pecado Tu pecado Fue pagado Pero todavía Hay concupiscencias En tu ser Que te inclinan A la maldad ¿Cuánto alguna vez Son tentados? Levanten la mano Que los quiero conocer Los que algunas Se sienten tentados Todos nos sentimos Tentados Todos Nunca en la Biblia Se promete Que no vas a ser tentado Si se promete Que no tendrás Una tentación Que no se quena O sea Toda tentación Que llega Un hijo de Dios Ha sido revisada Por Dios Y Dios dice Si aguanta Suéltala Que él aguanta Ella aguanta Pero escúchame Toda tentación Es tentación No porque el diablo Le envíe Sino porque tú Tienes el polo De atracción Dentro de ti mismo Todo lo que el diablo Usa para tentarte Es porque el diablo Sabe que en ti Está el apetito Por esa maldad Dice la palabra Cada uno Es tentado Cuando de su propia Concupiscencia Es atraído Y seducido O sea Que podría El diablo Detener Su tentación Y la maldad Seguiría dentro De mí Entonces una persona La meten A una cárcel Y le quitan Ciertas tentaciones Pero la maldad Sigue dentro De él A tal punto Que cuando sale De la cárcel Sale peor Que antes Porque el problema No se soluciona Con quitar la tentación Jesús no vino A quitarnos la tentación Jesús vino A trabajar Con la concupiscencia Que hay en tu corazón Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Dice Juan Para perdonar Para perdonar Nuestros pecados Y después dice Y limpiarnos De toda maldad La religión Nos enseña Al perdón De pecados Pero no nos habla Nada de limpiarnos De la maldad Jesús vino Para perdonar Mi pecado Claro Pero también va a trabajar En mi corazón Dentro de esa incitación Particular Que tengo al pecado Esos apetitos Personales Que me hacen Un ser tan diferente A ti Porque mis apetitos De pecado Son diferentes A los tuyos Porque hay una Concupiscencia Diferente en mi A la que hay en ti Cuando toma La santa comunión Ese es el momento Para que individualmente Le digas Señor Aquí estoy Dame libertad Sobre estas tentaciones Tú sabes Mis inclinaciones No venga a disfrazarse Oh Padre Yo soy muy santo Para tomar La santa cena Deje hablar bobadas Diga que está a su lado Madure Es mejor Que venga La santa cena Y le diga Señor Ayúdame Soy mentiroso Compulsivo Reviente Estas cadenas En mi ser Señor Que mi boca Hable verdad Alguien digame Padre Aquí vengo Delante de ti El chisme Para mi Es el deporte Oficial De mi alma Líbrame Del chisme Padre Frena Mi lengua Y allí Con su sangre Serás liberado Necesitamos Venir a la santa cena Como un lugar Donde somos Restaurados Para poder vivir La vida Que Dios pide Que vivamos No te disfraces De lo que no eres Enfrenta En la comunión Con tu Dios Lo que eres Y Él te va a ayudar Nunca te va a desechar Al corazón Contrito Y humillado Él nunca Lo despreciará Pero a los religiosos Si lo desprecian Los trata De desventurados Miserables Y ciegos Ay Lo digo yo Lo dice Apocalipsis Fíjale que está a su lado De que tipo eres tú Tus luchas Contra el pecado Deben ser enfrentadas Con tu vida Adoración Con tu consagración Todas esas son Formas maravillosas Que Dios nos da No desprecien La santa comunión En un momento De comunión Puedes recibir Una impartición Para vencer Ese pecado Que te domina Ven con hambre De Él De su santidad Y Él liberará Tu corazón Lo segundo Que es muy importante Es que la santa comunión Trae liberación Sobre la miseria Que recae Sobre la raza humana Todos sabemos Que la miseria Fue el resultado Del pecado De Adán Como decíamos Hace ocho días Pero yo no tengo Que ver nada Con Adán Si porque usted Estaba en Adán Porque usted Estaba en los lomos De Adán Porque usted Viene de Él Porque tus genes Vienen desde Él Y ha habido Una contaminación De generación En generación Y si no me quieres Creer El salmista David Que tuvo más frutos Que tú y que yo Dice En pecado Me concibió mi madre O sea que nosotros Arrastramos una cola De pecado Pues escúchame Cuando Adán Pecó Dios le dijo Que tendría que trabajar Para ganarse el pan Con el sudor De su frente Y le dijo Tú cultivarás la tierra Y ella te producirá Cardos y espinos Es decir Estás destinado Por tu pecado Estás destinado A la miseria Te vas a dedicar A trabajar Y la tierra No te producirá Lo que debe producir Lo que yo ordené Producir No te lo va a producir Porque tú no seguiste Lo que yo ordené Para ti ¿Alguien está entendiendo eso? Si tú no sigues Lo que Dios ordenó Para ti ¿Por qué crees Que la tierra Te va a producir Lo que Dios ordenó Que produjera? Entonces La miseria Viene a la raza humana Cuando participas De la cena del Señor Tú estás aceptando Que Jesús Es el postrer Adán El último Adán No es el segundo El postrer significa El último No hay un tercer Adán Está el postrer Adán El último Adán ¿Qué es ese último Adán? Es que Jesús vino Y nació como Adán Carne y sangre Entró Como decía hace ocho días Se entró a la tierra Por el vientre de una mujer Porque no es un salteador Tomó cuerpo de hombre Se sujetó al proceso de gestación Se sujetó al nacimiento Y al parto Se sujetó a crecer Aprender a caminar Aprender a comer Aprender a vivir en su cultura Aprendió a ser un carpintero Porque era su legado El legado de su padre Terrenal Pero él sabía Que venía a cumplir un objetivo Y dice la Biblia Que él se hizo pobre Para enriquecernos En su pobreza Él se hizo pobre No significa que era pobre No era pobre ¿Cómo tendría de dinero Jesús? Que cuando nació Seiscientos años antes Dios había hecho una provisión Desde Desde ¿Cómo se llama? En la tierra Desde Babilonia Seiscientos años antes Dios había hecho una provisión En Daniel Para que le llevaran oro Y se lo llevaron cuando nació Y todos sabemos Que la túnica de Jesús Era sin costura Era muy costosa Por eso echaban suertes Para ver quién se quedaba con ella Jesús no fue pobre Se hizo pobre ¿Sabes por qué? Para llevar tu miseria Y la mía Si por Adán Estamos condenados A la miseria Digo Jesús Yo la llevo en mí mismo Si me toca multiplicar panes Lo hago Con tal de que mis hijos Tengan la forma De recibir bendición Y en esa pobreza Hemos sido enriquecidos Cuando tú vienes A la Santa Cena Tienes derecho espiritual A pedir liberación Sobre tu condición De pobreza De escasez De miseria De endeudamiento Tú eres un hijo de Dios Por ti se pagó Un precio en la cruz No sólo para darte Una religión Sino para conquistarte Lo que tú Habías perdido en Adán Si te duele Que te apliquen Lo de Adán Gózate Que te apliquen Lo de Cristo En Cristo eres más que vencedor Tienes derecho a vivir Una vida de abundancia Y prosperidad En todo lo que emprendas Oh Padre Con tu santa comunión Las empanadas que vende Tienen poder Para hacerte rico Una escoba Que te pone a barrer Es la escoba Con la que Dios Te hará rico Las cosas más sencillas Y humildes Que haces Por tu relación Con Jesús Dejan de ser Un arma Para tu miseria Para convertirse En un instrumento Para tu riqueza Necesitamos Vivir la cena Y vivir la liberación Que Jesús nos da Necesitas irte A tu trabajo mañana Sabiendo que tienes Un pacto con Dios Por la sangre Y el cuerpo de Cristo Y decir Señor Yo participé De mi sede En mi iglesia Hoy voy a trabajar Con amor Hoy voy a dar Los mejores resultados Hoy vendrán La mejor productividad Hoy voy a tener El nivel Que nadie tiene Porque te tengo a ti Vive la fe cristiana No como un concepto religioso Sino como la autoridad Del Dios Que está en ti Para cambiar tu vida Alguien dígame Que lo noto muy callado Soy Y yo estoy profetizando En el nombre de Jesús Esta iglesia Conocerá el secreto De la obra de Jesús Y será bendecido En toda bendición Y tendrá prosperidad Y yo estoy declarando Grandes empresarios Y estoy declarando Gente con poder Para hacer las riquezas Y estoy declarando Que viene una generación Que tendrá el poder Del espíritu Pero también tendrá El poder económico El diablo no va a humillar Esta generación Porque Jesús Ya se humilló Por nosotros Él ya resucitó Y nos ha dado vida eterna Dios tiene planes Para proyectarte En otro nivel Créelo hijo Comienza a recibir La posición Que Jesús Compró para ti Estás diseñado Para hacer cosas grandes Deja la timidez Y la falsedad De la religión Dios te hizo Para ser alguien grande Porque alguien grande Murió por ti Alguien grande Resucitó Y alguien grande Está contigo Para darte la victoria Dale el aplauso Al Señor Yo lo declaro Y lo decreto En el nombre de Jesús Osarabacanda Rabasoa Rabasco Asimismo La santa comunión Trae liberación Sobre la enfermedad Y el dolor Todos recordamos Las palabras de Dios Sobre Eva Incrementaré el dolor En tus pereñeces No es que el dolor No existía El dolor ya existía Pero se incrementó Tú vives En un cuerpo Sujeto a dolor Sujeto a desgaste ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí es normal Es parte de tu paso Por la tierra Pero cuando se incrementa Entonces ya es parte De una maldición Que cayó Porque el postrero Adán vino A librarme De lo que incrementa El dolor en mi vida Tú tienes derecho A pelear Contra toda enfermedad Tú tienes derecho A pelear Contra todo dolor No creas que la fe Solamente es para que aguantes Señor gracias a ti Aguanto este dolor Este cáncer Lo voy a sufrir con paz No con paz No sufre nadie un cáncer Es mejor Pelear contra ese cáncer O me acabo O lo acabo O lo destruyo Con mi fe Y si me destruye Lo destruyo peleando ¿Sabe como me recibe En el cielo? Como un héroe Todos necesitamos entender Que la santa comunión Estoy recordando No solo la obra de Cristo Estoy recordando Que tengo derecho A pelear Contra toda enfermedad Y dolor Esta semana hice una oración Que yo se la recomiendo Que la tengan en su corazón Por nuestras generaciones Yo estoy llorando Yo no quiero ver En mis generaciones Ninguno de los míos Se tiene que morir De cáncer Se tiene que morir De Alzheimer Se tiene que morir De Parkinson Se tiene que morir De todas esas maldiciones Que el diablo Ha levantado en este tiempo Que le caiga a otro Que no tenga fe A mi generación No le deben caer Yo voy a llorar Voy a aclamar Jesús pagó por mí Yo tengo derecho A morirme Cuando Dios diga Y me voy a morir Lleno de vida Como murió Moisés Con los ojos Llenos de luz A los 120 años ¿Por qué tengo que morir A chico palado Si tengo un Dios Que pagó por mí? ¿Alguien dígame? Ahora Mientras estamos en el cuerpo Estamos expuestos La santa comunión Me viene a recordar Que ese dolor Que ese síntoma Que ese dictamen médico No es la última palabra Sobre mi condición La santa cena Me viene a recordar Que Dios Tiene un dictamen Que es más certero Que Dios Puede cambiar eso Que Dios Puede cambiar La condición De los hombres Mire el diablo Es astuto Me enviaron A un estudio Del sueño Y me pasan Una máquina Le digo yo al hombre Y esa máquina Como cuánto tiempo La tengo que usar yo Me digo no Eso de por vida Está loco O sea ¿Vos te imaginás Que yo voy a estar 40 años más Que me quedan de vida Con una maquinita No, no, no Deja la bobada No, no, no Yo fui con el pastoroma Le dije yo al pastoroma ¿Estás loco? De que va a ser 40 años yo Vamos a orar Por los enfermos Ahora no significa Que el diablo Nos ataque Que nos ataca Pero en la comunión Venimos a reclamar La posición Señor dame la sanidad No estoy pidiendo Un favor Estoy pidiendo Que se cumpla El decreto De tu muerte Y resurrección Por tu llaga Yo he sido curado El castigo De mi paz Fue sobre ti El dolor Fue llevado por ti Si alguien pagó No es justo Que dos paguen Por el mismo delito Si alguien pagó Por mi maldad Yo ya soy libre De culpa Tengo derecho A vivir libre De todas las consecuencias Por la obra De mi Señor Jesús Da un aplauso fuerte Ok Todos sabemos Que nuestra santa comunión Reemplaza La fiesta judía De la pascua Aclarando Que la fiesta Del antiguo testamento Dice la palabra Son una sombra Del nuevo pacto En la sangre de Cristo Yo te invito No vivas En sombras Hay gente Que toma El antiguo pacto Para vivirlo No vive entre sombras Que usted es la luz Del mundo Eso era para ellos Que no conocían A tal punto Que cuando vino la luz No la conocieron A lo suyo vino A lo suyo no le recibieron Porque ellos estaban Adiestrados a vivir Entre sombras La religión Es una vida de sombras Comienzas a ver sombras Y a vivir allí Como tanteando Mientras que la luz Que es Cristo Te permite ver la verdad Y como dijo papá Naún hace unos días Que me gustó mucho Dijo Algunos viven En el antiguo pacto judío Y otros viven En el antiguo pacto evangélico O sea Tienen el nuevo pacto Pero lo aplican Como si fuera el antiguo Evangélico viviendo La sombra Aplicando la sombra En la luz Imagínese De que le servirá Todo lo que pasó En el antiguo pacto Es una sombra De lo que vendría Por eso hay una ciencia En términos de teología Que se llama tipología Que es la tipología Lo que pasó En el antiguo pacto Es una tipología De lo que vendría Pues en esa tipología Dios le dice al pueblo hebreo Maten un cordero Celebren una pascua Y entonces ahora nosotros decimos Hay que celebrar la pascua No que pascua ni que nada Eso era un tipo Cuando Jesús vino Juan lo vio Y dijo He aquí el cordero de Dios Que quite el pecado Este es el que borra El otro espía Que es espiar Tapar Este no espía Este borra Este lleva el pecado Para que nunca más Nos acordemos de él Entonces La pascua de nosotros Los creyentes Es una cena Donde recordamos Que ya no vivimos De historia Que no vivimos De ritos Ni de animales La sangre De los machos cabríos No puede Dice la Biblia Liberar a los hombres Tenemos una sangre La sangre de Jesús Cuando participamos De la sangre Estamos participando De nuestra pascua Pero hay algo Que es con lo que Quiero terminar hoy Quiero que lo guardes En tu corazón Antes de que participemos De la cena Ahí es esto La santa comunión Trae tu bendición Pero esa misma comunión Que trae tu bendición Trae juicio Sobre tus enemigos Escúchame Jesús te mandó A amar a tus enemigos ¿Cuántos están dispuestos A cumplir eso? Eso no es fácil Nadie diga Y si aleluya Señor los voy a amar No eso es duro A mí me ha tocado Decirle Señor Por mí le hago Lo de la cucaracha Pero ayúdame Señor Pero escúchame Cuando tú vienes A la santa comunión Recibes todo lo De tu Señor Y una vez que lo recibes Jesús dice Ahora que te estoy Dando lo mío Y lo estás recibiendo Déjame yo me ocupo De tus enemigos Vamos a tener más amor Que Dios Padre Toca a mis enemigos Ayúdalos No, no, no No los ayudes Haga lo que dijo Lo que dijo David Señor que ellos Tropiecen en su propia Piedra No les des victoria Porque si triunfan Es un maleante Me van a acabar a mí Con la victoria O sea yo te pido Señor los amo Los bendigo Les bendigo a sus hijos Les bendigo a su familia Les bendigo todo lo que hacen Pero vengo Señor A buscar que tú me ayudes Cuando tú vienes A la comunión En esa humildad Dios dice Como tienes un corazón Que está libre de venganzas Déjame yo me ocupo De tus enemigos Miren lo que dice Éxodo en el momento De la Pascua De esa sombra Que nos muestra Lo que viene En el presente Éxodo 11 4 al 7 Dijo pues Moisés Jehová ha dicho así A la medianoche Yo saldré Por en medio de Egipto Y morirá todo primogénito En tierra de Egipto Desde el primogénito De Faraón Que se siente En su trono Hasta el primogénito De la sierva Que está tras el molino Y todo primogénito De las bestias Huepa Y dice Y habrá gran clamor Por toda la tierra de Egipto Cual nunca hubo Ni jamás habrá Pero contra todos Los hijos de Israel Desde el hombre Hasta la bestia Ni un perro Moverá su lengua Para que sepáis Que Jehová Hace diferencia Entre los egipcios Y los israelitas Oiga esto Moisés está hablando Lo que Dios Le dijo Y Moisés Va y cuenta Y dice Mire El ángel De Jehová Va a pasar Por la noche Y va a matar Los primogénitos De Egipto Va a empezar Por el primogénito De Faraón Como él se cree Dios Le vamos a matar A su hijo Y a todos Los primogénitos De Egipto Se les van a morir En cada familia Habrá un muerto Y todos los primogénitos De sus animales Van a morir Pero Sobre nosotros No tocará Dios A nadie Porque escúcheme Lo curioso Es que el que iba A hacer ese juicio No era el diablo Era Dios Era Dios El que iba A salir Y a visitar Con muerte ¿Quieren verlo? No digan Pues Pues Éxodo 12 29 Mire lo que pasó Aconteció Que a la medianoche El enemigo Hirió ¿El enemigo? ¿Quién hirió A la medianoche? A la medianoche Jehová hirió A todo primogénito En la tierra De Egipto Desde el primogénito De faraón Que se sentaba Sobre su trono Hasta el primogénito Del cautivo Que estaba en la cárcel Y todo primogénito De los animales Pregunto ¿Quién mató A esos primogénitos? Dios ¿Qué te estoy enseñando? Que vengas A tomar la santa cena Con humildad A tu Dios Y que descargues La carga De tus enemigos Delante de Dios Deja que Dios Se ocupe Mientras tú Estás comiendo Otros van a estar Llorando a sus hijos Estoy hablando En términos de Biblia No estoy deseándole A nadie la muerte Pero escúchame Mientras tú Estás comiendo La pascua El pan La copa Dios está Actuando para ti Dios está Desmantelando Tus enemigos Dios les está Visitando Para que sepan Que no se metieron Contra un pobre hispano Sino contra un Dios Muy grande Porque tú eres La carta de presentación Que Dios tiene En esta sociedad Tú no te has enterado Tú crees Todavía que eres Un hispano Que vino aquí A hacer A hacer fortuna Tú eres La carta de presentación De Dios En esta sociedad Solo que tú Todavía Tu malicia indígena Te roba mucho Del efecto espiritual Que hay en ti Pero cuando vienes A la cena Vienes humilde Y dejas Que Dios Se ocupe De tus enemigos Dios sabe Que Faraón Te ha dañado Dios sabe Que Faraón Te ha usado Para hacer Sus palacios Dios sabe Que Faraón Te ha esclavizado Y ha llegado El momento Con esta pascua De Jesús De que Dios Te levante Al nivel De promesa Que Él tiene Para ti Tal vez Después de 400 años Como le pasó Al pueblo hebreo Tú pienses Que eres un esclavo Al que la religión Le está dando Una oportunidad De vida eterna Pero lo que Dios Viene a decirte Es que tú no eres Ningún esclavo Tú eres hijo De Abraham Tú eres parte De una simiente Que Dios separó Tú eres parte De una promesa De Dios Dios tiene planes Contigo y con tus Generaciones Y Dios va a pelear Contra todo aquel Que te ha enfrentado Y te ha dañado Contra todo el que Te ha esclavizado Contra todo el que Te ha dañado El proyecto de Dios En tu vida Dios se va a enfrentar La Santa Cena Te trae paz a ti Y trae confusión A tus enemigos Por eso hay que saber Cómo tomarla Por eso hay que saber Cómo vivirla Yo te invito Para que te coloques De pie un momento Antes de Antes de De entrar a la Santa Cena Quiero que levantes Tu mano al Señor Y comiences a mirar Tu vida Comienza a mirar Tu vida Comienza a identificarte Con el pueblo hebreo En su esclavitud Cuántos años Intentando hacerlo Y sin poder hacerlo Cuántos años Perdiendo tal vez Cuántos años De sueños fallidos Cuántos años Tal vez de dolor Y hasta de deshonra Pero Jesús vino Para devolverte La imagen del Dios Que te creó En la Santa Comunión Tú hablas con Dios De cómo lo amas Pero en la Santa Comunión Dios habla con Satanás De quién eres tú Para Dios Satanás tiene que enterarse Contra quién Ha estado haciendo Intentos de desgracia Está intentando tocar A los hijos del Dios Del cielo Y así dice Dios A Satanás Si tú hiciste esclavos A mis hijos Yo me encargaré De liberarlos Si mis hijos No han edificado Sus casas Tampoco edificarán Las tuyas Faraón Si no atiendes A mis enviados Tus hijos Tendrán que atender Mis plagas Dice Dios Si tú no sueltas A mi hijo Yo no suelto El tuyo Dice Dios Si tú persistes En perseguir A mi pueblo Yo destruiré El tuyo Y a ti Con ellos Si tú Cierras Las puertas De Egipto Yo abriré Yo abriré Un mar Para que mi pueblo Pase en victoria Yo no suelto Yo no suelto